Respecto a la situación que se vive en Puebla, la explosión nagacera en Chachapa, le comentamos que el gobernador Rafael Moreno Valle... Bueno, la Secretaría de Seguridad del gobierno de Puebla y un tuit particular de la cuenta del gobernador ha informado que han evacuado los alrededores de este lugar, Chachapa y Enamozoc, de Mota. Y comentábamos como una forma de prevención, tomando en cuenta que las llamas podrían llegar hasta otros tanques de este parque industrial. Trabajan personal de bomberos y protección civil estatal y municipal. Algo importante el hecho de que desalojen la zona, tomando en cuenta las dimensiones de la explosión. Correcto. Y como decimos a cuentagotas, la información, Guillermo, es lo único que sabemos. Ya está protección civil, ha sido evacuada la zona y está cerrada la autopista. Puebla Urizaba en el kilómetro 132. Sí, 132, 134. A esta zona no hay circulación, así es que tómenlo en cuenta. La alternativa, la... Vía Libre. La ruta vieja, digamos, la libre. Correcto.